Voy a ver, vamos a encontrar... ...hay cosas de... ...emocionales... ...emocionales... ...más... ...emocionales... ...es acostumbrada... ...no hay lo que me trae... ...es que el té muy llaro... ...es que el té muy llaro... ...ya... ...ah... ...no puede recargarnos... ...es que sólo pesan de... ...es que se le agarra... ...es que se le porque uno piensa que se le... ...pero parece que es algo diferente... ...es que se le... ...sabotan... Gracias.